Allí está Saritama, reclamó una falta, Quiñones la saca, la regala, sin embargo, aparece Osvaldo Minda, está entrando con hace pelotas Matías Alustiza, va a rematar, remató, ¡GOOOOOOOL! 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 Del Deportivo Quito, ¡GOLAZO, GOLAZO, 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 GOLAZO! Y el Deportivo Quito es el campeón, Matías Alustiza, el chavo le tiene medido, se quedó parado Wimmer Zumba, en la agonía del partido, 43 minutos más de complementaria, el chavo partía a Alustiza, y es el gol de la gloria, Deportivo Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano. Una gran final, Patricio, una gran final que tenía que terminar con un gol de esta manera, que jugada del Deportivo Quito para dejarlo solo a Alustiza, y miren lo que va a hacer el chavo, va a amagar y la va a clavar ahí, junto al palo izquierdo de Wimmer Zumba, la pelota que se va moviendo en el aire, un balón viboreante, que deja tan solo Wimmer Zumba, con la chance de observar como la pelota termina dentro de la red. Los puños en alto de la gente del Quito, sobre el final del partido, un golazo para un justo campeón en el fútbol ecuatoriano. Ya la corona tiene nombre y apellido, Deportivo Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano.